El tema que nos convoca y que entendimos que era interesante abordar era la propuesta de carrera docente que hoy se encuentra en la discusión del Consejo Delictivo Central. Encontramos que hay un avance sustancial en este documento, homogenizando algunos criterios que hoy cada servicio aplica de una forma diferente y en ese sentido la universidad está por lo menos intentando consensuar algunos aspectos que creemos que es lógico que podamos compartir entre todos y podamos aplicarlo de la misma forma. Este es un tema muy importante para la Universidad de la República, es un tema de amplio debate que ha pasado por distintos espacios, ha llevado bastante trabajo, análisis, poder llegar a los acuerdos y tener hoy a las personas que son referentes en ese sentido y eso nos parece que es un aporte para la red y para nuestro trabajo futuro. Lo que queremos construir son unas pautas generales de organización académica de la universidad y de sus servicios que combinen criterios generales y comunes para toda la comunidad, pero que también combinen las necesarias flexibilidades que atiendan las particularidades y las especificidades de los servicios. Una meta bastante difícil, pero que creo que lo que se ha pasado es que un carrero docente construye mucho hacia ese conjunto de pautas comunes. Lo que queremos es ir hacia una organización de docentes de geometría flexible, ¿verdad? No piramidal. No es que existen cargos X y Y llenarlos. Ese cambio de concepción no es poco importante. Una estructura decente basada en disciplinas, en áreas del conocimiento y no basada en cátedras o en carreras. ¿Hacia dónde converge todo esto? Bueno, hacia la elaboración de un nuevo estatuto del personal docente. También está claro que esto solo funciona si avanzamos en dos cosas. Por un lado, en crear buenas condiciones para desarrollar poblados donde las áreas donde más se necesitan. Donde no existan o donde haya menos avance. Eso está claro. Y por otro lado, que se promueva la formación didáctica como un... integrado a la formación, a la vida docente, a la formación docente, universitaria y estudiante. En la definición estratégica nuestra de generalizar la enseñanza terciaria y universitaria. Eso que es una línea estratégica de desarrollo vinculado también al desarrollo del país, no se puede resolver sin más docentes. O sea, no es solamente dirigida a los estudiantes o al desarrollo en otros territorios de la enseñanza terciaria y universitaria, sino que también implica una mayor cantidad de docentes que no van a ser los mismos que estamos. Por lo tanto, también es cierto que en este desarrollo eluvional va a darse también la situación de docentes que van a ingresar a la carrera docente sin conocimiento, sin formación docente. Y que nosotros también, no solamente debemos pensar a la capacidad instalada que ya tenemos y a las inercias o trabas que existen en el tema de la formación docente con los planteles que tenemos, sino apostando también en un proyecto que va a implicar, como yo decía, este también desarrollo numérico y en calidad de nuevos docentes universitarios haciendo el desarrollo territorial y las diversas modalidades terciarias universitarias. Una de las dificultades principales que vamos a tener es que hay una percepción generalizada, por lo menos en mi servicio, de que a los docentes se les está exigiendo mucho. Desde los informes que tienen que hacer, hasta las horas presenciales, hasta la duplicación de cursos, hasta los informes para los distintos sistemas de evaluación. Por lo tanto, yo creo que esta dimensión, que yo la voy a señalar en ese ejemplo, es decir, la dimensión de la preparación subjetiva, del convencimiento de nuestros docentes, me parece que debe ir no solo por el lado de que no tienen más remedio que recibir cursos o incluirse en cursos porque si no, no los renuevan, parece que eso sería un convencimiento muy disciplinario y que tendría patas cortas, sino de que estén realmente convencidos de que formarse en la docencia universitaria también resuelve a él como persona y la integralidad de las funciones a otro nivel. Entonces, me parece que ese aspecto, en la medida que esto va a ser definido o es definido como una carrera, es decir, como un sistema armónico, coherente, común a todo, regulatorio, allí se va a incorporar la formación docente como parte de ese sistema. No solamente como un requisito para evaluarse y renovarse, sino como parte integral de este sistema, componente de este sistema, también la formación y la profesionalización y la jerarquización de la labor del docente universitario. Nosotros en la Comisión Sectorial de Enseñanza, hace tiempo que venimos hablando del proceso de formación docente escalonado, ¿no verdad? O sea, que seamos capaces de definir necesidades y principios para la formación docente en los distintos niveles, si se quiere, de la enseñanza universitaria. O sea, cómo formar a los que son o los que van a ser docentes en el inicio de la carrera y de ahí, en más, cómo formular distintos procesos, procesos que estén concatenados, que tengan continuidad para que las personas, de acuerdo a lo que... Si aquí no estoy hablando de obligatoriedad ni nada, pero estoy hablando de acuerdo a lo que son sus vocaciones, de acuerdo a lo que son sus perfiles de formación o desarrollo de la universidad, puedan llegar incluso a los niveles de maestría o doctorado, pensando más que nada en educación. Ahora, ese es un esquema que sería la formación docente en sí misma, digamos, todo lo que nosotros podemos ofertar en la universidad como formación docente. Pero también es cierto que ahora estamos, si se quiere, acuciados por relacionar la formación docente a la carrera docente. Entonces, aquí creo que tenemos que diferenciar, tenemos que diferenciar esos espacios de formación que uno podría considerar que son necesarios u obligatorios para todos los docentes universitarios y aquellos espacios de formación que tienen que ser voluntarios, de acuerdo a la vocación de las personas. Es claro que la universidad necesita una maestría en gestión universitaria. Los funcionarios, en particular los funcionarios técnicos de la universidad, lo están pidiendo y tienen mucha razón. Hay toda una cuestión allí de enorme interés. La universidad ha apostado a tener una tecnicatura en gestión universitaria que se diversifica a partir de quienes puedan terminar a diversas carreras, opciones en esta facultad o en otras, y que pasa a nivel de cobrado. Estamos proponiendo que la maestría tenga, en las discusiones preliminares a las que por cierto los invito a participar, que la maestría tenga un poquito más de alcance. Sea maestría en gestión universitaria y académica. Eso tiene que ver con varios aspectos. Tiene que ver en primer lugar, y no hay por qué tener vergüenza de decirlo, con las perspectivas laborales. Es decir, una maestría en gestión universitaria y académica es una maestría que puede preparar gente para la Universidad de la República, para otras instituciones de enseñanza, para la INA, para el Clemente Estable, para la división, esperemos que algún día laboratorios de investigación y desarrollo en las empresas públicas, para direcciones de ministerios, etc. Para lo que debiera ser una red de instituciones académicas. Y apuntaría a algo que hemos conversado mucho, como corresponde, con Álvaro Rico, por el doble motivo de la sintonía de puntos de vista y por ser el tecano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. La idea de que está llegando la hora, yo diría que llegó ya, la hora de que la universidad se proponga construir, paso a paso, pero decididamente, un doctorado en Educación Superior y Políticas de Conocimiento. Y quiero enfatizar en que lo digo todo junto, no digo doctorado en Educación Superior, estoy diciendo doctorado en Educación Superior y Políticas de Conocimiento. A donde llegue gente, grosso modo, con nivel de maestría, cuando uno dice, grosso modo, con nivel de maestría, no está mirando la formal, está mirando la formación, es otra cosa. Grosso modo, con nivel de maestría, y que entonces pueda tener una diversificación de campos grandes. Por cierto, que nos estamos exigiendo, les estamos exigiendo, nos estamos exigiendo, al máximo nuestras posibilidades. Pero probablemente cuando miren para atrás, en 2015, en 2020, en 2025, no les sorprenda encontrar que en 2011, 2012, 2013, se definió si la educación pública se recuperaba en el país, o seguía, no nos engañemos, el camino que está siguiendo en la mayor parte de los países latinoamericanos, donde no solo crece la educación superior privada, a mí eso, confieso, puede ser el eje de mi parte, no me preocupa que crezca o no. Yo no siento en la Universidad de la República incompetencia con nadie. Lo que me preocupa es el deterioro de la educación pública, buena parte de los países de la región.